Este ejército es una de las mejores estrategias disponibles en Ayuntamiento 10, que tiene la capacidad de reducir a escombros con extrema facilidad cualquier diseño de aldea. Personalmente lo considero la llave maestra de este nivel porque puede resolver cualquier ataque de guerra al instante, sin necesidad de romperse la cabeza. Ya teniendo clara su utilidad, veamos cómo funciona esta estrategia, empezando por la composición del ejército. Los refuerzos del castillo del clan son una de las partes más importantes de este ataque, aquí necesitamos un destrozamuros, 3 super magos y un gigante. Con esta combinación podremos profundizar en el diseño enemigo y provocar grandes daños desde el interior. Además llevamos un hechizo de congelación para proteger nuestra máquina de asedio del daño de las defensas o tropas enemigas. En el castillo del clan también podemos llevar 5 lanzarrocas en lugar de los super magos, pero yo les recomiendo llevar los magos siempre que sea posible. Porque pueden eliminar objetivos aéreos en caso de que sea necesario. En nuestros cuarteles entrenamos 4 peccas, que nos ayudarán a direccionar a nuestros héroes y absorberán el daño de las primeras defensas. 10 magos que pueden servir para acompañar a nuestras peccas y para la limpieza final, 5 rompemuros y para el final dejamos 18 montapuercos. Por la parte de los hechizos, necesitamos un hechizo de furia y uno de curación para nuestras tropas del castillo. Además llevamos 3 hechizos de curación más para los montapuercos y completamos el espacio con un hechizo de veneno para las tropas enemigas. Por último, las mejores habilidades para el rey bárbaro son las botas de terremoto, el guantelete y la invocación de bárbaros. Les recomiendo llevar siempre la runa de furia acompañada de cualquiera de estas opciones. Y para la reina arquera, podemos utilizar las habilidades clásicas o podemos intercambiar la invocación de arqueras por la flecha gigante. Ahora que ya hemos visto todo lo que necesitamos para atacar, veamos cómo funciona esta estrategia. Para el ataque, la ubicación del ayuntamiento enemigo es lo primero que tenemos que tener en cuenta, les recuerdo que el destrozamuro siempre va a ir en dirección al ayuntamiento, así que tenemos que evitar errores. Lo que sigue es ubicar el castillo del clan y la reina arquera del rival, porque son las dos defensas más importantes en este nivel, por eso siempre tendremos que tratar de eliminarlas. En base a estos tres objetivos, tenemos que mentalizar una trayectoria para nuestra máquina de aserio. El destrozamuros tiene que llegar al punto de unión entre el castillo y la reina rival, Además tiene que llevar nuestro ataque hasta el centro, en donde nuestros magos podrán provocar grandes cantidades de daño. Con esto conseguiremos debilitar lo suficiente la base rival, y podremos rematar el ataque con nuestros montapuercos. Básicamente esto es así de sencillo, pero ahora veamos los detalles que hay al momento de atacar. Empezamos con nuestras pecas y unos cuantos magos, que usaremos para despejar por completo la zona por donde vamos a ingresar, y al mismo tiempo soltamos el destrozamuros para abrir paso a nuestras tropas. Esperamos hasta que consigamos despejar suficientes edificios para empezar con el rey y la reina, así evitamos que se desvíen. Vale recalcar que es necesario eliminar las tropas rivales con nuestros héroes, y llegar al centro de la aldea para tener la potencia suficiente en nuestro ataque. Ahora nuestras tropas se enfrentarán al castillo del clan enemigo, aquí podemos apoyar con el hechizo de veneno, el de congelación o incluso la habilidad de la reina arquera para no batallar demasiado. Cuando nuestra máquina de asedio llegue al centro de la aldea usamos un hechizo de furia y uno de curación combinados para potenciar a nuestros super magos. Con el daño encadenado de esta super tropa sumado al hechizo de furia, es posible hacer un gran hueco en la defensa rival. También es hora de aprovechar la habilidad de nuestro rey bárbaro para darle aún más fuerza a nuestro ataque. En este momento, hemos cumplido nuestro objetivo, eliminamos la reina arquera y el castillo del clan enemigo y nuestras tropas seguirán avanzando, aquí termina la primera parte del ataque. Ahora analizaremos el panorama que tenemos, nuestras tropas han destruido más de la mitad de la aldea, a veces puede ser incluso más o puede ser menos, pero tenemos que empezar con nuestros montapuercos para intentar conservar una parte de nuestras tropas iniciales. También podemos apreciar que las defensas restantes forman una L. Con esto en mente, tenemos que empezar nuestro remate por cualquiera de los extremos, así conseguimos que nuestro ejército vaya junto y en una sola dirección, facilitándonos la tarea de usar hechizos. Seguimos con la parte más fácil, para el remate soltamos todos nuestros montapuercos desde el punto de inicio, divididos en grupos de 6, en dirección a las defensas más cercanas al exterior, así evitaremos que las trampas afecten a todas nuestras tropas de un solo golpe. Vamos a usar nuestros hechizos de curación cuando nuestros montapuercos se enfrenten a las agrupaciones de defensas que encontremos en el camino. Además acompañamos con un par de magos para ir limpiando las estructuras restantes. Así finalizamos el ataque, no hay parte difícil al momento de usar este ejército, por eso yo lo considero la llave maestra de Ayuntamiento 10. Si no tienes mucha habilidad en el juego o si te encuentras con algún diseño demasiado complicado, este ejército te puede resolver el día. El link de esta plantilla está en la descripción, aprovecho para agradecer nuevamente por los comentarios positivos que estoy recibiendo en mi último video, tanto en TikTok como en YouTube. Si quieres aprender más ejércitos de Ayuntamiento 10, suscríbete, estaré subiendo las mejores estrategias que conozco para este nivel, y si te gustó el video no olvides dejar tu like. Los dejo con esta repetición de fondo. Los dejo con esta repetición de fondo.